Y bueno, varias empresas se reunieron en la capital para tener la oportunidad de obtener trabajos en la construcción del próximo estadio del DC United. Mi compañero Roberto Rico nos amplía. En el edificio municipal de Washington se realizó el primer taller organizado por la Asociación de Contratistas Hispanos de Washington en el que las pequeñas y medianas empresas hispanas de construcción fueron capacitadas y asesoradas ante la posibilidad de calificar a la construcción del nuevo estadio del DC United como subcontratistas. Y hemos creado un ambiente en que nuestros empresarios, nuestras pequeñas empresas, tengan la oportunidad de participar en la construcción del estadio de fútbol de DC United aquí en la ciudad de Washington. Este fue el primero de varios talleres programados a mediano plazo. Instruirá sobre aspectos técnicos, bonos, seguros, estrategias y contabilidad. Va a ser un proyecto ahora entre 100 y 150 millones y hay oportunidad ahí para subcontratistas certificados con el distrito de Colombia a por lo menos por 50% de ese valor, que serían unos 50 millones o más. Yo creo que después de este taller las compañías hispanas pequeñas podrán tener la oportunidad de ser partícipe de este proyecto en el estadio de DC United. La obra procederá bajo la modalidad de joint venture o riesgo compartido entre tres empresas líderes de Washington, de las cuales una es hispana. Roberto Rico, Telenoticias, Washington y holaciudad.com.